Cuba Información Las encuestas en los medios pueden dar sorpresas y resultados opuestos a los que estos mismos medios han tratado de inculcar en sus audiencias. Recordemos, en el año 2009 el suplemento Babelia del diario español El País consultaba a más de 100 personalidades sobre los personajes que han marcado la historia de América Latina. La respuesta fue una bomba. Los primeros nombres eran Simón Bolívar, Fidel Castro, Elche Guevara y José Martí. En el año 2005 la radio de la BBC preguntaba a su público por el filósofo más importante de todos los tiempos. El maldecido Carlos Marx ganó por goleada. El pasado 11 de octubre la revista británica The Economist preguntaba en su web si los cinco cubanos presos en Estados Unidos recibieron penas de cárcel justas. A pesar de que el propio medio les llamaba espías, a cinco días de la publicación de la encuesta el 96% de los votantes había respondido que no, que su juicio no fue justo. Estos casos demuestran que el masivo adoctrinamiento que ejercen las clases dominantes a través de los grandes medios y el resto de estructuras de dominación tiene importantes, y esperemos que en el futuro, influyentes, bolsas de resistencia social, cultural e ideológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!